Buenas noches Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueño de mi corazón Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación Hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueño de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida, yo te lo ruego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te conocí por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te conocí por extrañar, pero empecé a necesitarte luego